¿Perdone, podría decirme cómo llegar a la escuela de español? Está en la calle Cubas número 20, ¿podría ayudarme? Sí por supuesto siga recto hasta el primer semáforo. Después tuerza a la izquierda en la segunda calle. La escuela de español está enfrente del supermercado. Muchas gracias. De nada. Pregunta por una dirección. Hola perdone, ¿podría decirme dónde está la calle? Perdone, ¿sabe dónde está la avenida? ¿Puede decirme dónde está el supermercado? Siga recto. Pase. Gire a la izquierda. Gire a la derecha. Cruce. Hola amigos, soy Liz, estudiante de español. Tengo 26 años, hablo un poco de español, soy de Jamaica. Vivo en España desde hace dos meses. Mi familia vive en Jamaica, yo estoy soltera y estudio en la Universidad de Madrid. Estudio enfermería porque quiero ser enfermera y tú, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Hola, me llamo Paul. Y estudio español. Tengo 23 años. Trabajo como camarero en un restaurante. Soy portugués. Y me gusta vivir en Madrid. Tengo muchos amigos aquí en España. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Karen y soy siria. Vine a España hace un año. También estudio español. Tengo 32 años. Trabajo como conductora en una empresa. Estoy soltera y tengo un hijo de tres años. Ahora responde a las preguntas. ¿Y tú, cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Estudias o trabajas? ¿Tienes hijos? ¿Estás soltero? ¿Casado? ¿Soltera? ¿Divorciada? ¿Viudo? ¿Tienes hijos? Repite el audio y contesta a las preguntas. ¿De dónde es? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde estudia o trabaja? ¿Estás soltero o soltera? ¿Tiene hijos? ¿Estás soltero o soltero o soltero o soltero o soltero o soltero?